Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo HT, un nuevo análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Shins Grand Cross Y hoy gente, vamos con el Tito Escanor, voy a subir este vídeo en el momento en el que se supone que debería salir Ya sabéis que actualmente no se puede hablar del tema de filtraciones y demás Pero al fin y al cabo vamos a hacer un análisis del personaje que está en la versión japonesa Que en cierto modo dentro de relativamente poco debería aparecer la versión global Recordad que a partir de ahora no vamos a poder hablar de fechas ni nada por el estilo a pesar de que haya filtraciones y demás No es recomendable ni muchísimo menos y recomendaría a cualquier persona que esté haciendo contenido para internet No hablar de fuentes no oficiales, ¿vale? No es recomendable Así que sin más, como consejo, simplemente no habléis de cosas que no sean oficiales Igualmente vamos a hablar sobre la versión japonesa, vamos a hacer el HT de este maravilloso Escanor Escanor que todo el mundo está esperando y esperemos que en cualquier momento acabe llegando a nuestra versión global Así que vamos al lío Escanor vitality, Escanor verde, Escanor de la vida, Escanor del PS Una carta muy pero muy esperada, no tanto como el Escanor rojo Por cierto, muchas gracias a Wolf, muchas gracias a Minato, no sé cómo querrás que te llame Pero bueno, me ha prestado su cuenta y de hecho me han permitido varias personas más el hecho de entrar a su cuenta Me han dicho, oye, si necesitas una cuenta, etcétera, para hacer el análisis Pídemela que yo te la dejo, etcétera, tengo el Escanor Lo agradezco mucho a todas las personas que me habéis contactado para dejarme la cuenta Pero bueno, sin más, muchas gracias a todos, en particular el primero fue Wolf o Minato, insisto Que me prestó la cuenta, así que muchas, muchas, muchas gracias Pero bueno, vamos a hacer el análisis del Escanor vitality Personaje que no es de Coinshop, personaje que es simplemente de un banner normal Que a priori debería formar parte de los banners de ticket SSR de la segunda parte de este juego Ya sabéis que ya se terminó la primera parte con la aparición de Helbram, si no recuerdo mal Y que este personaje junto con, por ejemplo, Galant, si no recuerdo mal también Podremos empezar a conseguirlo a partir de ahora en los tickets SSR de la segunda parte Que de momento en la versión global no tenemos ningún tipo de atisbo o ningún tipo de aparición de este tipo de tickets Pero ahí ya llegarán, obviamente necesitamos más pool de personajes para que estos tickets puedan llegar a aparecer Y dado que permanece en la raza de los humanos también podremos conseguirlo en el ticket de raza Que podemos conseguir una vez a la semana con el login Así que gente, estamos en una buena, muchas formas de conseguir este Escanor Que a priori estarán varios banners Sí que es cierto que al igual que la Merlin Roja no estuvo en algunos de los banners Que fueron apareciendo desde que ella salió Entiendo que este personaje y, por así decir, por norma general, los pecados capitales Son personajes que se guardarán más para ocasiones especiales o banners salteados No creo que estén en absolutamente todos los banners Pero bueno, vamos al lío, simplemente vamos como siempre a hacer un pequeño análisis del personaje A ver qué es capaz de hacer Y voy a daros mi opinión sobre las habilidades Y vamos obviamente a ver cómo son las habilidades Así que sin más, habilidad principal Tenemos la habilidad en bronce Que inflige un daño equivalente al 240% de tu ataque A un enemigo Una habilidad simplemente normal Que cuando lo tengamos en plata tendrá un efecto extra Además de hacer un daño equivalente al 300% por tu ataque En este caso sigue siendo aún un único enemigo Va a aumentar tu, ¿cómo decirlo? Tu orbe de ultimate en uno Es decir, cuando tiras esta carta o cuando tiras una carta a un personaje Por norma general, gente Recordad que conseguís un orbe de ultimate Pues en este caso si tiramos esta carta Y acabamos utilizando el ataque Acabamos realizando el ataque Vamos a conseguir un orbe de ultimate extra Una auténtica barbaridad para rusiar ultimate Cosa que funciona muy bien con su pasiva Y por último, la carta en oro Aparte de despegar una hostia increíble Porque realmente lo que hace es infligir un daño equivalente al 500% por tu ataque Además de hacer ese pedazo de golpe Lo que vamos a conseguir es aumentar nuestros orbes de ultimate en dos Lo cual va a acelerar obviamente muchísimo más las ultimates Y con este personaje pues ya os digo que Os renta tener los orbes de ultimates cargados Y luego lo veremos obviamente por qué Nos pasamos directamente con la habilidad secundaria Cruel Sun ¿Que qué es lo que hace? Inflige un daño equivalente al 180% por tu ataque Y aparte va a aplicar un ignite a los rivales durante Bueno, a los rivales o al rival mejor dicho Durante tres turnos Obviamente esta habilidad siempre hay que intentar utilizarla Antes de utilizar la habilidad primaria ¿No? Porque obviamente si aplicamos los ignites Recordad que qué es lo que hacen los ignites Que va a recibir El target va a recibir un 10% de daño extra Y se puede stackear Es decir, podemos aplicar varios ignites Con lo cual primero tiramos el Cruel Sun Y luego pegaríamos la otra carta Que es la que haría el máximo daño posible Así que sin más Esta sería la habilidad en bronce Luego en plata haría un daño equivalente al 180% por tu ataque Exactamente lo mismo Pero aparte de aplicar también un ignite durante tres turnos Que no sé si lo había mencionado anteriormente La carta principal también aplica el ignite El ignite, perdón Durante tres turnos La carta en plata aparte va a eliminar los buffos de los rivales Muy interesante, dado que ya sabéis que en el meta actual Es bastante común ver cartas como Arthur Pues yo creo que esta carta va a hacer que Arthur se vea bastante menos Sí que es cierto que le gana en tipo Pero el hecho de eliminar los buffos de los rivales Va a ser muy pero muy determinante Para que ese tipo de setups muy centradas En ponerte el buffo de nivel 3 de Arturo Pierdan muchísimo folle Sí que es cierto que tendrías que ir de uno en uno Y que tienes que tener las cartas en plata, etc Pero es más que interesante Y creo que puede hacer bastante counter Incluso siendo a contratipo Porque ya os digo que este escanor pinta muy pero que muy bien Y por último su carta en oro haría más daño Haría un 300% por todo ataque Haría exactamente lo mismo También eliminaría los buffos del enemigo al que estemos golpeando Y aparte de eso aplicaríamos un total de dos ignites Durante cuatro turnos Es decir, aplicaríamos un ignite más En lugar de uno aplicaríamos dos Un 20% extra de daño aumentado Que tendría el rival Y aparte no durante tres turnos Sino que durante cuatro turnos Que es una duración bastante alta Pero bueno, nos pasamos ahora sí que sí Con la ultimate Ultimate muy quiero pero que muy interesante Que al fin y al cabo lo único que hace es daño Pero si os fijáis en los números de daño Pues son una auténtica barbaridad Y es que la ultimate con su habilidad normal Haría exactamente un 840% por todo ataque En este caso Wolf lo tiene a 924 Porque como veis tiene la ultimate a nivel 2 Obviamente conforme vaya escalando la ultimate Pues siempre sabréis que va a hacer un poquito más de daño Pero la ultimate en base Haría un 840% por todo ataque Y finalmente la ultimate con Merlin Lo que haría es hacer un daño equivalente Al 960% por todo ataque A un único enemigo Que simplemente pues no Un ultimate para one shotear Un ultimate para tirarla Y que el rival sea destruido Pero finalmente vamos a hablar de la pasiva Porque para mí es lo más interesante del personaje Y lo que más divertido lo hace de jugar Lo que hace es eliminar los buffos Y los debuffos que tenga el personaje Y aparte de eso Vamos a ser inmunes a los debuffos Y también realmente a los buffos Que esto es algo que no explica su pasiva Pero vamos a ser inmunes a los debuffos Y a los buffos Mientras tengamos los 5 orbes de ultimate ¿Qué es lo que es counter obviamente de este personaje? Pues podría ser personajes que sean capaces De quitar orbes de ultimate Ya sea la Merlin Ya sea el propio Helbram Que también es una carta muy pero que muy meta ¿Cuál es el problema? Que obviamente esta carta se puede liberar De las petris que pega Helbram Y aunque Helbram a priori debería ser mejor En el sentido de que tiene ventaja de tipo Etc, le puede petrificar Recordad que obviamente en el momento En que este personaje llegue a tener los 5 orbes de ulti No es que al siguiente turno se despetrifica No, en el momento en el que este personaje Tenga los 5 orbes de ulti Va a ser completamente inmune al CC Es decir, si está petrificado Imaginaos, tenemos 4 orbes de ulti Os dejaré un pequeño vídeo por ahí Que he grabado para comprobarlo Simplemente imaginaos una situación En la cual tenemos 4 orbes de ultimate Movemos una carta Estábamos petrificados Conseguimos los 5 Y ya directamente podemos tener habilidades de escanor Para ser utilizadas Lo cual es muy, pero que muy interesante En este caso, este personaje es muy interesante Dado que podemos jugarlo de forma distinta En el sentido de establecer la ultimate Buscando que en ningún momento Podamos ser susceptibles de ser ceceados Como os mencionaba Pues siempre corre la situación En la cual nos puedan quitar un orbe de ultimate Y luego nos tienen una petrificación Y nos acaban petrificando Pero como os mencionaba Es muy, pero muy sencillo acabar con esa petrificación Simplemente movemos una carta Y ya podríamos volver a golpear con escanor Una pasiva muy, pero que muy potente Que hace que incluso pueda no interesarnos Tirar la ultimate En según que enfrentamiento Si ya estemos peleándonos contra un quimbram O algo por el estilo Que sabéis que es muy susceptible De hacer que nos fastidien Los, eh, lo que vienen a ser las petrificaciones Y cosas por el estilo Así que es una carta muy, pero que muy interesante Y sin más, vamos a ver sus habilidades En in-game Que esto es algo que aún no he visto ¿La ultimate? ¿Sí que la vi? No lo sé Sin más Vamos a ver las habilidades Las veremos como siempre en rango 3 Y finalmente la de la ultimate Pero ya os digo que esta carta Como tal, sus mecánicas Me parecen muy, pero que muy interesantes Como os mencionaba Siempre tiraríamos primero El Cruel Cruel San Que aplicaría esos 4 ignites Al Perdón, esos 2 ignites al enemigo Durante esos 4 turnos Y luego golpearíamos con esta carta Que simplemente haría más daño Y aparte A la hora de utilizarla Conseguiríamos 2 orbes de ultimate Como estamos en el modo práctica No vamos a ver que consigamos Esos 2 orbes de ultimate Pero como sabréis Pues los conseguiríamos Obviamente Finalmente vamos con su ultimate Separado O en solitario Por así podríamos decir Está muy chula La verdad es que entiendo Que a toda la gente Le encanta Scanor Y es que es un personaje Súper, súper carismático Y que mola un montón Mola un montón No sé Muy chula, muy chula Muy chula Y vamos a ver finalmente Ultimate con Merlin No he visto ninguna, eh No he visto ninguna Vamos a ver Eh, relájate Ojo Ah, nos protegen Ah, no, no, no Lo reduce un poco Como viene a ser a nada Muy chulo, muy chulo Eh, me gusta Me gusta Me gusta esta ultimate No sé, muy pero que muy chula Ya sabéis que Que ver este tipo de animaciones Siempre mola un montón Las animaciones de este juego Están súper, súper curradas Así que sin más Obviamente este tipo de personajes Sí que renta subirle la ultimate Gente, esto es algo Que me preguntáis muchísimo ¿De a qué personaje Renta subirle la ultimate? Pues hay que resubirle la ultimate A los personajes Que por norma general Vayáis a utilizar Para one shotear Es decir, que Queráis que sí o sí A la hora de tirar su ultimate Acabéis con la vida De los enemigos Obviamente Siempre renta, ¿no? Siempre renta Que a la hora de tirar la ultimate Pues, eh ¿Cómo decirlo? Llegar a poder one shotear Pero esto obviamente Lo podemos utilizar más Con personajes que escalen mejor ¿No? Que tengan un muy buen multiplicador base Que obviamente Conforme lo vayamos subiendo Pues ya os podréis llegar a imaginar Estamos viendo que este personaje De base Con la ultimate Haría 840 Si no recuerdo mal Correcto 840 Nivel 2, 924 Este personaje supera el 1000% En la ultimate En el multiplicador de daño Es muy Pero que muy potente Pero bueno Como os mencionaba De la última vez Lo que vamos a hacer Va a ser echarle un pequeño vistazo A las skins Aquí tendríamos las skins Del personaje Que esto si no tengo mal entendido Sería Esta sería la del de coin shop ¿Puede ser? No lo tengo del todo claro gente Creo que esta sería la del de coin shop Y esta también sería la del otro de coin shop Que sería el escanor rojo Y aquí tendríamos el SSR De este personaje Y aquí el S El UR Perdón Del escanor verde Luego teníamos por aquí El resto de skins Que sinceramente No es que ninguna me llame la atención He visto que esta es la que va a salir Por dinero En el momento salga el personaje Que insisto No sabemos cuándo va a ser exactamente Pero subo este vídeo Porque si que hay mucha gente A la que le interesa a escanor Pues bueno Lo tenéis ya por aquí Esta es la skin Que debería salir Junto con el personaje De pago Y recordad que cuando sale el personaje Podemos comprar las skins De forma de pago Que posteriormente Acabaran saliendo En las tiendas De gemas Después de esas dos semanas En las cuales estarán únicamente de pago Para que la gente Que quiera invertir su dinero Pues tenga ventaja Respecto a la gente que no Pues luego Las podremos conseguir por gemas Por 30 gemas cada una En cualquiera de Bueno en la tienda del juego Como tal Que sinceramente No es una skin Que me llame muchísimo la atención Pero como siempre Este tipo de skins Ganan muchísimo en conjunto Aquí por ejemplo Tendríamos más armas Como siempre Vamos a echarle un pequeño ojo Esta me mola un montón Me recuerda mucho al WoW Y aquí hay una muy interesante Que sería la que se consigue Subiendo la felicidad O la La amistad Con el otro escanor Que sería el escanor rojo Que es un escanor Que vendrá Bastante más a posteriori Supongo Obviamente Sabéis que no controlo mucho Lo que viene a ser La cuenta japonesa O el orden de los eventos japoneses Pero yo creo que va a tardar Bastante más Esta sería la afinidad Con el otro escanor Y por otro lado Aquí tendríamos El hacha Del escanor verde Que podríamos conseguir Por esos 40 euros O que más adelante Podremos comprar Por gemitas Y por último Nos pasamos Con lo que vienen a ser Los cascos O los cosméticos Lo que vienen a ser Las cosas que ponemos en la cabeza Esta sería El de la afinidad Perdón Esta sería El de la afinidad De este escanor verde Que sería este Tu pesillo Junto con el bigote Pero bueno El bigote Obviamente lo tenemos Por todos los lados Luego tenemos esta Que me mola un montón Que únicamente cuesta 10 gemas Como estáis viendo por aquí Entiendo que se conseguirá En la tienda de tesoros sagrados Por 10 gemas Me mola un montón Se lo voy a comprar Si o si Quiero que mi escanor Lleve a la faz de sol Lo tendríamos por aquí Un escanor sin bigote Y un poquito más No sé Chulito Sin más Y por último Tendríamos como os mencionaba Ese cosmético Que acompañaría A la skin de 45 euros Que únicamente acompañaría Siempre Cada vez digo Un valor distinto Pero bueno Sabéis que el valor De la compra Está en 44 con algo 43 con algo No recuerdo exactamente Pero bueno Sin más Otras 30 gemas Que tendríamos que gastar Para conseguir esto En el caso de que No las queramos comprar Con dinero real En el momento en que La podemos comprar Obviamente por gemas Y ya os digo Este personaje es muy Pero que muy interesante Sobre todo por su pasiva Que hace que lo juguemos De una forma distinta En cuanto al equipamiento No va a variar mucho Está algo que Yo creo que Os podéis imaginar Bastantes todos Bastante todos Como lo vamos a llevar Y obviamente lo vamos a llevar Con ataque y defensa Y en cuanto a substats No nos vamos a complicar la vida Si que es cierto Que con algo de perforación Puede ser interesante Pero yo creo que Con ataque, defensa y vida Respectivamente Es más que interesante Así que 4 ítems del tier de ataque 2 ítems del tier de defensa Y ya estaría En cuanto a substats Ataque Defensa y vida Respectivamente Ataque en el tier de ataque Defensa en el tier de defensa Y vida en el tier de vida Insisto que podríamos Ponerle algo como perforación Pero yo creo que No merece la pena Que lo mejor es Aprovechar el gran ataque Que tiene este personaje Dado que sus multiplicadores Son tan Pero que tan altos Así que Hasta aquí el análisis De este canal Gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Como siempre ya sabéis Que podéis Apoyar el contenido De Seven Delicings Grand Cross O en sí El canal Dejando vuestra suscripción Que es totalmente gratuita Y vuestro like Cosa que os agradece muchísimo Y recordad que si queréis Algún HT De un personaje en particular Que no haya subido aún el canal Que tenéis la lista de reproducción En el momento en que se acabe este vídeo Lo tendréis en las notas finales Del vídeo Pues también podéis Sugerirmelo en los comentarios Así que Insisto Hasta aquí el vídeo de hoy Y de nuevo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!